...de más reactivos y aplicables, se da inicio a esta sesión ordinaria, en cierto, a las 14 horas... ...de más reactivos y aplicables del reglamento exterior de la... ...anteriores, 7... ...de más reactivos y aplicables del reglamento exterior de la... ...nanzi y veronica Ramírez Ramírez, a favor... ...Mirna Rincón Vargas, a favor... ...donde consideramos todos los elementos de la realidad que vive nuestro mundo... ...en el tema, pues que tienen que ver relacionados con...